Hola, buenas tardes, soy Begoña Torres y ya estamos con los preparativos de navidad. Vamos a preparar un rico turrón, que es de chocolate crujiente. Es el típico souchard que os coméis de toda la vida. Está riquísimo y podéis hacer varias variedades. Bueno, lo primero que os voy a explicar es cómo forrar una caja de cartón. Vamos a necesitar estas cajitas para hacer el turrón, pero si no las tenéis no pasa nada porque podéis usar de bol de un bril de leche cortado por la vida. Para la caja vamos a coger papel de hornear y vamos a colocar un papel a lo largo, voy a medir la medida de dentro, siempre que sobresalza un poquito por los lados. Y otro a lo ancho, ¿vale? Lo vamos a poner así, a lo ancho, con lo cual cuando pongamos aquí la mezcla, después vamos a doblarlo y lo vamos a dejar tapado. Eso lo vais a ver después, ¿vale? Entonces, para este turrón vamos a necesitar dos cajas. Vamos a forrar dos cajas de madera o bien el molde del bril de leche, que es lo primero que nos dice, y ahora vamos a poner 200 gramos de chocolate con leche en trozos. Ponemos también 200 de chocolate fondant y colocamos la tacadera. El chocolate hace bastante ruido, son 8 segundos, velocidad 10. Vale, ahora pues vamos a, con la espátula, bajar los ingredientes hacia el fondo del vaso. Y vamos a poner 80 gramos de manteca de cerdo. Esto lo encontráis en los supermercados, suele estar donde está la carne. Es fácil de encontrar. Colocamos la tapadera y nos vamos a poner 5 minutos a 50 grados, velocidad 2. Después de esto, vamos a dejar que temble un poquito en la máquina unos minutos para después añadirle el arroz inflado y echarle las cajas. Gracias. 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 Gracias.